Con gran facilidad en situaciones tan complejas como la que se vivió hace 11 años en Costa Rica, uno puede meter la mata y meterla hasta el fondo. Y yo creo que adquirir conciencia de esa valibilidad lo hace a uno mucho más consciente de sus limitaciones. Pero también creo, y esto es muy pertinente para lo que estamos viviendo hoy y para el mensaje que dio el señor presidente, yo creo que a todos se nos fue la mano en el tema del referéndum del TLC. Yo creo que no se justificaba ir a una guerra santa, se nos fue la mano. Yo creo que cada vez que un tema de debate nacional suscite predicciones apocalípticas, debemos levantar la ceja, debemos ser más cuidadosos como ciudadanos, de no dejarnos llevar por esa retórica exacerbada, exaltada. Yo creo que esa es una gran lección que pasó hace 11 años.